Negocio en el suelo aplastado por mis tenis, porque yo quiero Sin división, ni visión, viaja con el sazón de mi tono Un efecto placebo, no visto caro ni nuevo Pero no está comparado con lo que hago en el juego Mi negro, quiero llegar al otro lado De flow en flow, para que preven de lo que se cocina en mi cuarto Slow, slow, tranquilo en la pista agresiva para que no muera de infarto De todos me encuentro harto, agarro la pista y la parto Morimos al nacer, al crecer suele ser cuando todos salimos del parto Slow en flow, para que preven de lo que se cocina en mi cuarto Slow, slow, tranquilo en la pista agresiva para que no muera de infarto Lo intento no ser controlado, agarro la pista y la parto Morimos al nacer, al crecer suele ser cuando todos salimos del parto Ni loco, ni cuerdo, ni estoy, ni me quedo, pronto sé que estaré muerto Nunca confíes en nadie, puñal por la espalda O de frente en un concierto Mejor sol en el desierto, y que nadie por ti decida Sufrir es vivir y vivir es sentir todas las vueltas que da la vida Puertas cerradas, de otras abiertas, como tu chica Putas aterradas, de otras contentas, cuando le explicas Como una perra una vez, a mi me destrozo el corazón Se quedó en su mano y por culpa de ella, todas para mi ya lo son Smoking we we manigas, estamos subiendo, ya no bajamos Mala fama es buena vida, aquí todos pesan casi 21 gramos Solo avísame y nos vamos, en donde siempre quedamos Un flaco bastardo de nuevo, saben que no a cualquiera lo jalamos Música sin presupuesto, siguen preguntando que es lo que busco Ahora quiero todo y vengo por todo, también lo hago por gusto Rey sin corona y sin reina, y mis recuerdos los recorto Todo se me olvidará al rato, ni rey ni corona, solo la reina de otro Música sin presupuesto, siguen preguntando que es lo que busco Ahora quiero todo y vengo por todo, también lo hago por gusto Rey sin corona y sin reina, y mis recuerdos los recorto Todo se me olvidará al rato, ni rey ni corona, solo la reina de otro Música 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 Música